Hola amigos de Youtube, loquendaros y demás compas de la internet. Acá su compa XXX with blue69XXX con un nuevo tutorial locuendo. El día de hoy les voy a mostrar los distintos géneros, como funciona eso de la transexualidad, la hueada del género no binario ese y demás pendejadas bizarras que se escuchan por ahí. Sin más que añadir comencemos. El otro día estaba yo todo meco bien picudo chingándome unas papitas en clase cuando el profe puso un video en el Youtube. No hice mucho caso de lo que decía, a decir verdad estuve dormido la mitad del tiempo XD. Pero al final de la clase el muy pendejo nos manda a hacer un trabajo sobre el video. Nooo la reconcha de su madre ahora va a tener que verme el video en casa. No más pues me lo vi y la verdad me parece un tema muy interesante, yo nunca me había planteado muchas de las cosas que salieron en el video y me sirvió para tener las ideas más claras. Aún así me quedé un poco insatisfecho y quise más información XD, así que me metí en forocoches a ver qué opinaba la gente al respecto. El otro día navegando por el mundón de Youtube, que a estas alturas de siglo está anegado de mierda, vi un video curioso el cual defendía la introducción de un pronombre L para las personas a género, con el cual me eché unas risitas bastante sanas. ¿Qué opináis de esta moda de tener 200.000 géneros? El problema es que hay gente con serios problemas de identidad, como las personas que nacen en el género equivicado, lo cual está diagnosticado por psicólogos. Pero con gilipolleces como esta, cada vez la gente se lo toma menos en serio. Pede. Como bien has dicho, eso lo suelen decir las hembristas que no tienen otra cosa que hacer que dar por culo en las RRSS. Pede 2. No puedo visualizar el video. Bien por la gente que se siente mejor con eso, pero no debería ser necesario. No se opina. Se es o no se es. Y hay que respetar a todos los seres humanos. Sean hombres, mujeres, trans o personas que se sienten más a gusto sin género. ¿Y ella de qué género se considere? ¿Por qué mucho hablar de que ella no se siente íntegra de porque no se siente hombre o mujer, pero no cuente qué género es el suyo? Yo solo conozco el mundo de ceros y unos. Hombre y mujer el resto son delirios de progreso oligofrénicos. Qué maníaco meterse en cómo tiene que vivir cada uno su vida mientras no haga daño a nadie, joder. Debo ser el único que bastante tiene con ocuparse de sus mierdas para andar mirando si el del lado se ajusta a lo que a mí me sale de los cojones que se tiene que ajustar. ¿Te parece poco daño pasarse la biología por el forro de los cojones? ¿Lo escribes desde tu Android o desde tu hipone? Quizás comiendo trigo modificado genéticamente mediante selección artificial a lo largo de 2000 años, con genes insertados para resistir plagas en el último siglo, conservantes, etc. Seguramente también estás vivo en este momento gracias a fármacos varios, operaciones que atentan contra la biología más elemental y toda una sociedad que se la pasa por el forro de los cojones todos los días. Por no entrar en que lo inusual que es que un ser vivo se valga de una herramienta para publicar en un entorno virtual lo mucho que le ofende lo que haga otro en su puta casa. De todas formas, no tienes ni puta idea de la diferencia entre género y sexo, y todo lo anterior en realidad no viene a cuento. Deja de decir tonterías, e inventarte gilipolleces de género, hay hombre y mujer punto, por muchos tacones que te pongas, tetas, o tonterías seguirás siendo hombre, punto y final. Ante el peso de tus argumentos, claramente fundados en años de estudio, observación y experimentación empírica, no tengo más remedio que rendirme ante la evidencia. Eres muy tonto. Y claro candidato a mi lista de ignorados. Hasta nunca, cavernícola. Madre mía, tú y tus estudios psicológicos años de estudios dicen menudo pringao por favor méteme en ignorados me haces un favor, pringao. Bueno como pudimos ver en forocoles, existen muchas opiniones diferentes sobre el tema y alguna gente son más respetuosos que otros al expresar su opinión en la compu. Personalmente yo creo que las personas tenemos asumido que se es hombre o mujer por cómo te comportas o los gustos que tienes, que tiene un poco de verdad ya que estamos inclinados a ciertas actitudes. Pero al final lo que realmente determina si se es guacho o el farricolina es lo que tenés entre las piernas ni más ni menos, podés ser hombre y maquillarte y ponerte traje de gitana y y y y y y payo los gitano, la pirunga solo vale para reproducirse el resto vale bien vergas la verdad. El problema es que vivimos en una sociedad que tiene asumido que por lo que tengas ahí abajo pos ya debes actuar o vestir de una manera u otra, y es más fácil que se acepte que vos os sentís como mujer que que acepten que te guste pintarte las uñas no mames pinches retrogrados. Por otro lado, yo creo que solo hay dos géneros, por lo mismo que dije antes, pirulita o pusisita lo demás está en la cabecita. Con eso me despido, no sin antes decirles que se suscriban al canal de mi compa Dadureru Arnold que es también mi profe de suidadanía, sube gamet plays de calidad y directos y es un maquina. Sube vídeo cabrón. Y pos nada acordense de darle like y suscribirse y déjenme en los comentarios que opinan de todo esto. Sin más me voy a la verga hasta la próxima.